Recibe entonces, de manos de su hijo, Roberto Alejandro. Un buen conocimiento de nuestros 50 años. Un aplauso fuerte para Beto. Gracias por sus palabras. Y decíamos que detrás de este impulsor, detrás de este hombre con fortaleza, que fue el motor que le puso movimiento a esta empresa, siempre se estuvo respaldando en la palabra de una persona que lo guiaba, que lo acompañaba, que lo contenía cuando venía al hogar. Nos referimos en este caso a Mirta Breiser, de Gabarini, que es señora esposa, que lo ha respaldado y acompañado todos estos años. Por una razón de tiempo vamos a agilizar, porque ya el servicio tiene que comenzar a servir. Se irán reconociendo también, se nos van a acercar hasta la mesa. Con supuesto va a recibir Robertito de parte de Renata, de su hija, un reconocimiento. Recibirá también Nelly Damián, recibirán Rosana y Sandra Rebello, recibirá el contador María Juan Campodónico, recibirán Héctor Pedrás, Alberto Nocenti, César Gabarini y Rubén Cavalier. Todos recibirán, en su lugar, con el aplauso de todos ustedes, un fuerte reconocimiento a toda esta familia de la manera salitada, Sociedad Anóvia.